Hola a todos, oficialmente les doy la bienvenida al taller Educando con Sentido, una experiencia creativa. Y en esta ocasión es un honor contar con la presencia de la doctora Mónica Velasco Acevedo Vidrio, quien nos compartirá su experiencia en el taller. Me permito presentar una breve semblanza de su trayectoria profesional. La doctora Mónica estudió la licenciatura en psicología en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Cursó la maestría en enseñanza de filosofía para niños con el doctor Matthew Lippmann en la Universidad de Montclair, Nueva Jersey, Estados Unidos. Y en su regreso a México continuó trabajando con esta propuesta en el aula con niños, adolescentes y jóvenes universitarios. Estudió el doctorado en filosofía en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, que fue la sede de un programa internacional de formación en filosofía para niños. Siempre ha estado involucrada en proyectos educativos. En su trayectoria profesional ha sido asesoría psicopedagógica en todos los niveles de educación básica. Como parte de su desempeño profesional, conoce el programa de filosofía para niños. Lo ha implementado en el aula. Fue un miembro fundador de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños AC y su presidenta durante cinco años. Además, es directora del Centro de Filosofía para Niños de Guadalajara. Abrió el Centro de Guadalajara en el año 1995 y desde entonces se dedica a la formación de profesionistas interesados en trabajar con filosofía para niños, así como a la formación de formadores que quieren difundir esta propuesta. Ha colaborado como asesora y formadora de docentes en instituciones públicas y privadas a nivel de educación básica, media, media superior y superior. Ha publicado artículos en revistas especializadas en filosofía para niños y educación y ha colaborado con formadores de otros países de América Latina. Esto es solo una muestra de las actividades que ha realizado la doctora Mónica. Les recuerdo a los asistentes del taller que es necesario que completen su participación en el formulario, que se compartirá en unos minutos a través del chat, para que nos envíen sus comentarios. Y además, esta es la manera en la que se estará tomando la asistencia. Por lo que les pedimos que verifiquen los datos que capturan en el formulario. Finalmente, agradezco la presencia de la doctora Mónica y la dejo en el uso de la voz para el inicio de las actividades del taller. Muchísimas gracias, Héctor. Muy amable. Bueno, pues bienvenidos todos y todas. Agradezco mucho la presentación y les comento nada más algo para ubicarnos, porque al oír filosofía para niños, pues uno piensa literalmente en niños. Pero comentarles nada más que es una propuesta de transformación educativa orientada a la formación del buen juicio y del pensamiento de orden superior. Y se conserva el nombre de filosofía para niños porque en su inicio estaba enfocado a la edad más o menos de 9 a 12 años. Ya tiene esta propuesta muchos años y se conservó el nombre para poder identificar a nivel internacional la orientación del trabajo que se hace con esta propuesta. Pero no es de ninguna manera un trabajo que se haga literalmente con niños. Se hace con cualquier persona de cualquier edad en el desarrollo de las habilidades que esta propuesta tiene para ofrecer. Les agradezco muchísimo su presencia. Siempre es de agradecer que alguien quiera escuchar lo que uno tiene que compartir. Y yo espero que podamos pasar una tarde constructiva y agradable. Les voy a presentar a dos compañeras de trabajo y muy buenas amigas que van a estar ayudándonos en el trabajo con los subgrupos que tendremos en algún momento en el taller. Una de ellas es Janine Cortés. Si levantas la mano, Janine, que te ubiquen. Y la otra es Andrea Díaz, que igual si levantan la mano para que las ubiquen, ellas dos tienen la formación en el Diplomado de Filosofía para Niños en el Centro y como les digo, vamos a estar trabajando juntas en esta tarde. Gracias Janine y gracias Andrea por estar. Bueno, vamos a hacer como una brevísima presentación. Veo en el chat que hay gente de la barca, que hay gente de Ocotlán, hay gente de Chihuahua, hay gente de equidad y no sé, alguien de la barca que quiera hacer un saludo al grupo, alguien de Ocotlán, alguien de Chihuahua, alguien de aquí que quisiera saludar a los compañeros y ¿Quién se anima? Sale María de los Ángeles. Tu micrófono. Sale, ahora sí. Buenas tardes, mi nombre es María de los Ángeles Gómez Zagún. Trabajo aquí en la Eremso Ocotlán, la preparatoria regional de aquí. y estoy muy contenta y a la vez nerviosa porque esto es nuevo para mí. Casi no he participado en este tipo de talleres en línea y creo que va a ser una experiencia inolvidable. Gracias. Muchas gracias María de los Ángeles y pues ya somos tres que estamos igual que tú. Este, toda la experiencia de trabajo ha sido presencial básicamente y estoy también iniciándome en esta forma de trabajo virtual. igual que comentábamos Andrea y Janine, aunque Janine es muy hábil para la cuestión electrónica, pues es una experiencia nueva para los que hemos estado acostumbrados a trabajar en presencia. Entonces, comparto tus nervios y les comento a todo el grupo que nos tengan paciencia. Tenemos la mejor voluntad, hemos preparado con la mayor dedicación posible. Si nos atoramos en algo, lo vamos a solucionar, pero no crean que somos como los grandes expertos en cuestión tecnológica y virtual. Pero yo espero que todo el trabajo salga bien. Así es que bienvenida María de los Ángeles y no hay nada que temer. Andamos en las mismas condiciones. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien de La Barca que quisiera saludar? Bueno, pues... Claudia. Sí. Buenas tardes maestra y buenas tardes para todos. Este, pues mi nombre es Claudia Verónica y soy de aquí de La Barca, de Cuscienegas, sede La Barca. Y pues contenta, contenta de participar, contenta de aprender en toda esta nueva virtualidad en la cual nos encontramos. Y como ya lo dijo la compañera, también pues con el nervio, ¿verdad? Con el nervio porque estamos adentrándonos a todo esto de las nuevas tecnologías, muchas cosas que necesitamos aprender. Pero pues también, como lo mencioné, contenta por este nuevo reto que estamos enfrentando. Muchas gracias. Mil gracias, Claudia. ¿De Chihuahua? ¿Había por ahí alguien de Chihuahua? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, muy buenas. Yo soy Marco Gutiérrez, soy de la ciudad de Chihuahua. Soy docente de nivel medio superior de un plantel del subsistema de JETI. Y estoy aquí pues porque quiero aprender y a ver qué. Se me hizo muy interesante el título del taller, entonces por eso me inscribí. Qué bueno, Marco Antonio, bienvenido. Gracias. ¿Alguien de Guadalajara? Octavio, adelante. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Octavio Ruiz, soy de aquí de Guadalajara, aunque parezca italiano, y pues la verdad sí tengo curiosidad por participar en todo esto. La virtualidad ha sido algo bonito para mí, me ha sacado del primitivismo tecnológico, y pues realmente qué bueno que tuve oportunidad de estar en ese taller, porque yo cuando decir taller, taller, pues nada más cuando llevo mi bicicleta. Entonces esperemos que realmente sea lo bondadoso que me imagino conociendo la ponente. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Octavio. Y bueno, pues vamos a darle. Si no nos falta ningún estado, ningún otro municipio, que haya alguien de algún otro lugar. No alcanzo a ver a todos en la pantalla, entonces si hay alguien por ahí que venga de otro sitio, que nos diga que aquí está. Bueno, entonces parece que ya estamos todos. Y pues retomo el título del taller. Voy a poner una presentación. Les voy a pedir, aunque hay gente muy hábil para poner una manita o alguna cosa en la pantalla y decir que quiere hablar, les voy a pedir que levantemos la mano y entre los que estemos presentes nos ayudemos a dar turnos para quien quiera participar. Va la pantalla. ¿Todos la ven? Sí, doctora. Sí. Muy bien. Sí. Les digo, ya me fui hasta mero abajo, pero ahí voy. Bueno, el título del taller, Educando con sentido, una experiencia creativa. Cuando nosotros hablamos de que algo tenga sentido, tenemos diferentes maneras de aproximarnos a eso. Una muy básica, pues es que lo que digamos tenga una lógica, que algo se siga de. Por ejemplo, si yo estoy a la intemperie, cae una tormenta, me empapo y alguien me ve y dice, oye, ¿por qué estás toda mojada? Y yo le digo, pues es que estuve debajo de una tormenta. Dice, claro, tiene sentido. Tiene sentido que estés empapada si lo que pasó es que estuviste a la intemperie. Entonces, una primera manera de aproximarnos a que algo tenga sentido es que tenga una cierta lógica, que algo se siga de. Y implica seguir ciertas reglas básicas de pensamiento. Yo, si yo digo, bueno, ¿por qué estás empapada? Y yo digo, hace un día soleado, pues no hace sentido. ¿Por qué? Pues porque no sigue un principio básico de una antecedente y un consecuente. No hay un razonamiento fundamental que me ayude a entender, a hacer sentido de eso que estoy escuchando o de eso que estoy viendo. Entonces, una primera manera de aproximarse a lo que significa educar con sentido es que haya una cierta lógica, que algo se siga de. Otra forma de entender es que lo entendamos, es decir, que forme parte de nuestro repertorio de lenguaje. Hace algunos años, ya bastantes antes de toda esta difusión de cultura, que en realidad ya nos pone al tanto de muchísimos usos y costumbres de diferentes lugares. Vino un grupo de ejidatarios a hacer un trámite y me tocó atenderlos. Llegamos, llegaron tarde, andábamos buscando algo de cenar y lo único que encontramos fue un pequeño merendero donde había pizzas. Y las pizzas no formaban parte del vocabulario de este grupo de ejidatarios que venían. Yo, sin tener la sensibilidad, les dije, pues lo único que tenemos son pizzas, entonces pues vámonos a cenar aquí. Llegamos, nos sentamos, se acercó la mesera y dijo, muy bien, ¿qué van a ordenar? Y entonces uno de ellos dijo, pues a mí me trae cuatro para empezar. Y otro dijo, a mí tráigame tres y luego vemos. La mesera, por supuesto, volteó como diciendo de qué se trata. Éramos como seis personas y cada quien ordenando tres y cuatro pizzas, pues no hacía sentido. Y lo que yo no caí en cuenta en ese momento es que, claro, la pizza no formaba parte del repertorio del lenguaje. Cuando la mesera medio se rió y volteó y dijo, están seguros, voltearon y dijeron, pues es que es una pizza. Y entonces ya buscamos la manera de explicarlo y la mesera dice, les voy a traer una. Y luego me dicen, cuando llega con la pizza, pues por supuesto todo el mundo estaba muy divertido. Empezaron a hacerse bromas entre ellos, porque claro, no hacía sentido el que cada uno pidiera cuatro o cinco pizzas. Entonces, no es que se desprendiera un razonamiento estrictamente lógico, sino simplemente se trataba de que aquello que estamos hablando, aquello que estamos expresando, tenga un referente dentro de nuestro repertorio del lenguaje. Entonces, esta es otra forma en la que podemos entender qué significa que haga sentido, que yo entienda eso que estás hablando. Y otra forma es que eso que se dice, se habla, se piensa, me sirva para dar dirección a mi manera de vivir. Esto quiere decir que corrobore nuestras creencias, que signifique que me diga algo y sobre todo que comprometa mi acción. Por ejemplo, si yo digo, bueno, esta persona por lo general es una persona que comete fraude y tranza y pues es una persona poco fiable. Yo creo eso, ¿en base a qué? Pues no sé, pero yo es lo que creo. Y entonces a mí eso me dice algo, me dice mantente lejos, no confíes algo que te importe, no creas que va a suceder lo que le estás pidiendo. Y entonces compromete mi acción y yo no hago trato con esa persona o me alejo o la evito o le advierto a quienes están juntos de que tengan cuidado. Por el contrario, si yo digo, esta es una persona de buena voluntad y me parece que es un ejemplo de honradez, pues esa creencia de alguna manera me significa, compromete mi acción. Yo les digo a la gente, pues hay que tomar ejemplo, si necesitas algo, puedes acudir a esta persona, yo procuro estar cerca. Y entonces me hace sentido lo que hago porque corrobora de alguna manera mi creencia. Si yo dijera esta gente es un estafador y luego voy y le confío un trámite legal, pues no hace sentido. ¿Por qué? Porque mi forma de actuar, aquello a lo que yo me presto para haberme comprometido, no corresponde con la creencia que yo tengo de esa persona. Entonces, otra manera de hacer sentido es que lo que hago, digo, pienso, comparto, vaya en concordancia con la creencia que yo tengo y de esta manera lo corrobore. ¿Qué tenemos que hacer entonces para poder educar con sentido? Pues primero, tomar conciencia de lo que creo. Es decir, darme cuenta de qué es lo que está detrás de las cosas que yo digo y de las cosas que hago y de las cosas que comparto. Darme cuenta de qué es lo que hace que yo saque una conclusión, que yo me comporte de cierta manera. El segundo aspecto es darme cuenta de cómo llegué a creer lo que creo. Es decir, qué elementos tomé en cuenta para llegar a esa creencia que orienta mi proceder. Y por último, qué valor le doy a esa creencia y a mi manera de proceder en la vida. Entonces, si juntamos estos elementos, educar con sentido implica que haya una cierta estructura de pensamiento, que algo se siga de. Implica que formé parte del repertorio del lenguaje que yo manejo. Implica que comprometa mi acción, que corrobore mis creencias. Y supone una revisión de todo esto para que yo pueda ajustar, perfilar, corregir lo que creo, la manera en la que lo llegué a creer y el valor que le estoy dando en mi vida. La experiencia no se presenta de manera clara, más bien la experiencia, bueno, perdón, la experiencia no se presenta de manera clara y definida. La experiencia es compleja, nos presenta simultáneamente muchas cosas que a veces parecen ser contradictorias. A veces no sabemos cómo acomodar del todo. Un ejemplo lo tenemos en esta pandemia. De repente se presenta una situación que nadie esperaba y entonces empieza a perfilarse una situación de gran complejidad que nos afecta, que nos hace dudar de las cosas que dábamos por hecho, que ponen entre dicho las cosas que creíamos que podíamos controlar. Es decir, la situación de pandemia nos da de cara con un contexto de incertidumbre en donde tenemos que hacer sentido. Porque de repente las formas de proceder que tenemos ya no son posibles. La manera de interaccionar con otros ya no está al alcance. Nuestra forma ordinaria de enseñar ya no tiene cabida. Tenemos que movernos a otra modalidad. Entonces, la experiencia no se presenta como algo nítido, definido, claro, preciso. Nos presenta como una totalidad, como un gran algo de lo que nosotros tenemos que hacer sentido recurriendo a estos tres significados fundamentales. Para que esto lo podamos hacer, necesitamos trabajar para educar nuestro pensamiento. Y Lipman, el autor de esta propuesta de la que yo me dedico y me he formado, propone que lo que tenemos que hacer ante esta complejidad de la experiencia para hacer sentido de ella es desarrollar un pensamiento de orden superior. Así como la experiencia se presenta como un todo así de tajo en un solo golpe, el pensamiento funciona de la misma manera. El pensamiento es uno solo y se da simultáneamente en diferentes niveles y de diferentes maneras. Él lo representa como un banquito de tres patas y dice, bueno, el banco es uno, el pensamiento es uno, pero tiene tres puntos de apoyo muy importantes. Uno es que sea crítico, otro que sea cuidadoso y otro más que sea creativo. Y aquí empezamos a vincular el título del taller, educar con sentido, una experiencia creativa. Educar con sentido implica en el último de sus niveles un compromiso con mi forma de vivir. Es decir, yo como ser humano pensante necesito entender lo que vivo, necesito entender lo que hago, necesito direccionar lo que hago para formarme como la persona que quiero ser, vivir el tipo de vida que quiero vivir, construir la sociedad en la que quiero desarrollarme. Hacemos sentido de vida cuando nosotros podemos de alguna manera decidir cómo llevar la vida. Y eso está sustentado en muchísimas pequeñas decisiones que tomamos a diario. Para que esas decisiones que tomamos a diario tengan sentido, tienen que tener una cierta lógica, tienen que expresarse en términos entendibles y tienen que comprometer mi acción. Siendo la experiencia compleja, necesitamos un pensamiento complejo que nos ayude a interpretarla y a generar sentido de esa complejidad. Y entonces tenemos que educar un pensamiento complejo o de orden superior con estos tres puntales. El pensamiento crítico tiene que ver con un pensamiento riguroso, un pensamiento que puede emitir con claridad aquello que sostiene. ¿Qué puede identificar los criterios o los aspectos que está tomando en cuenta para llegar a esa afirmación? Tiene la posibilidad de ser sensible al contexto para poder hacer las adecuaciones necesarias a ese producto de pensamiento. Por ejemplo, si yo digo, traigo en mis manos una pluma BIC, bueno, pues yo tengo que saber decir qué es lo que me hace identificarla como una pluma BIC y tengo que saber en qué contexto estoy hablando y le doy el uso pertinente. Si yo digo, esta es una silla, pues igual tengo que identificar qué es lo que me hace pensar, qué es una silla, en qué contexto estoy y cómo me voy a conducir en relación a ese objeto. Entonces, el pensamiento crítico, al igual que el ejemplo que les daba de la persona honrada o de la persona transa, igual yo tengo que poder identificar qué estoy tomando en cuenta para decir que esta persona es de una manera o de otra, desde qué contexto lo estoy tomando y cómo voy a rectificar cuidadosamente eso que estoy diciendo. Entonces, el pensamiento crítico tiene la característica de ser riguroso, preciso, ordenado, puntual, de manera que yo pueda identificar con qué y por qué estoy comprometiendo mi acción. La parte cuidadosa tiene que ver con la consideración por los demás, tiene que ver con el aspecto y la calidad de la interacción con los demás. Es poner en perspectiva, tomar en cuenta diferentes puntos de vista, tener la humildad para reconocer que no siempre tengo la razón y que soy una persona en continua construcción que tiene que estar haciendo sentido continuamente de las cosas. Y la parte creativa es el pensamiento que puede reacomodar las cosas que tiene de una manera mejor que la del punto de partida. En ese sentido, cada vez que yo corrijo mi forma de pensar, cada vez que le encuentro un nuevo sentido a las cosas, cada vez que puedo generar significado, estoy generando una experiencia creativa. Si nosotros nos vamos al contexto del aula, educar con sentido es una experiencia creativa, porque implica poner en juego todos estos elementos que hemos venido hablando para que de alguna manera cada una de las personas que está involucrada en un proceso de enseñanza-aprendizaje dentro o fuera del aula, pueda comprometer su acción en cierta dirección, con cierta manera, y que eso le diga algo, que de eso se siga algo, que de eso, en términos generales, haga sentido. Entonces, el proceso de enseñanza es una continua recreación en la persona, en los conocimientos, en las acciones. Y esa creatividad se desprende de nuestra manera de ir haciendo sentido de las cosas que la vida nos presenta. Si vemos estas piezas, es un poco lo que les decía de la experiencia. No siempre nos presenta las cosas ordenadas, nos presenta cosas. Si ustedes observan estas piezas, ¿qué figura creen que podrían formar? ¿Un círculo? ¿Un círculo? ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que puede ser un círculo? Pues las formas, digamos, como unas partes como circulares y como que los triángulos pueden dar la forma que se forme el círculo. Ok. ¿Qué te hace sondeada? Ok. Tenemos un criterio, algo que nos llama la atención, para decir, si tiene esa forma curveada, probablemente podamos hacer un círculo. Sin embargo, si ven las piezas, tienen rayas. ¿En qué dirección quedarían las rayas en ese círculo? Yo veo una fuente. ¿Tú ves una fuente? Las líneas quedarían como en diagonal, todas uniéndose al centro, ¿no? Bueno. Es una posibilidad. Chocarían una contra la otra. Ok. ¿Qué tienes que hacer para visualizar esto? Pues tienes que... ¿Imaginar una pizza? Claro. Imaginar una pizza, claro. Tienes que imaginar un referente circular que te ayude a visualizar antes de que los acomodes cómo podrías organizarlas para que formaran una figura. Eso es lo mismo que tenemos que hacer con la experiencia. Vamos adquiriendo conocimientos, vamos teniendo vivencias, vamos teniendo cosas, y tenemos que ver cómo las acomodamos. ¿Para qué? Pues para que formen una figura que tenga sentido. Para que tengan una interconexión que me diga algo. Entramos entonces al elemento fundamental para hacer sentido en un proceso creativo. Y es establecer relaciones. Las relaciones pueden ser de muchos tipos. En esta primera, ¿qué tipo de relación ven que hay? Tenemos agua, se evapora, forma... Es un proceso del ciclo del agua. Ok, un proceso del ciclo del agua. ¿Y qué tipo de relación tienen los diferentes elementos de este ciclo? Pues son los cambios de los estados del agua, como puede ser que se evapora. Ajá. ¿Cómo está el líquido? ¿Cómo está el gaseoso? Ok, vamos a tomar una parte. ¿Qué relación, qué tipo de relación hay entre esta parte del ciclo, que es el agua, y la evaporación? ¿Qué tipo de relación es? Ay, es una relación térmica y a consecuencia de calor, el agua se evapora. Ok. Es una relación térmica que a consecuencia de... Cuando tenemos agua y está expuesta al calor, se evapora. Cuando decimos a consecuencia de, estamos implicando una relación de causa-efecto. Causa-consecuencia. Sí, causa-consecuencia. Aunque la consecuencia es un concepto un poco más amplio. Pero bueno, causa-efecto. ¿Cómo sé que es una causa-efecto? Pues porque pasa de esa manera casi invariablemente. O más bien, bajo las mismas condiciones, siempre sucede. Si yo pongo... Si yo expongo el agua al calor, va a vaporizar. Siempre. Es una relación de causa-efecto. ¿Qué tipo de relación vemos en esta imagen de aquí? Trabajo. Una persona trabajando. Está trabajando. ¿Qué está trabajando? La madera. ¿Madera está como puliendo o está rastrando? Es la misma relación, ¿no? Lijando. Lijando. Tenemos... Vamos a suponer que esta es una lijadora por las piecitas que se ven aquí que huelan. Es una lijadora en una madera. Es un espacio de trabajo, pero no es el mismo tipo de causa-efecto. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Transformando. Una acción. Transformando. Y para transformar la madera, ¿qué usa? Aplica una fuerza con su brazo al aparato que trae en la mano para lijar. Allá. Si no contara con la lijadora, ¿podría hacer el resultado que quiere? Sí. ¿Nada más aplicando fuerza? Con otra herramienta. Exactamente. No nada más aplicando fuerza, sino necesita una herramienta que podría ser otra cosa diferente a esta lijadora. Cuando hablamos de herramienta, ¿qué tipo de relación estamos implicando entre lo que este hombre quiere hacer con la madera, que es transformarla, y la herramienta que necesita para hacerlo? La herramienta consume alguna energía, puede ser eléctrica. Sí, Ángeles. Nada más que no nos vayamos a la herramienta en sí. Vamos a tratar de identificar qué relación, qué tipo de relación hay. Pues la herramienta es el intermediario para que uno tenga efectos sobre el otro, ¿no? Ok. Es un intermediario, es un medio para un fin. Yo quiero lograr un fin de transformar esta madera y el intermediario o el medio para lograrlo es la herramienta. Aquí, un medio fin sería, a lo mejor, la hornilla donde caliento el agua. Pero en este caso no tenemos un medio. Es la exposición al calor que completa la relación de causa-efecto. Aquí tenemos una relación entre medios y fines. ¿Sí se ve la diferencia? Sí. Ok. ¿Qué tipo de relación tenemos en esta última? ¿Qué tipo de relación podríamos establecer en esta última diapositiva? ¿Son componentes de un todo? Ok. Componentes de un todo. Entonces, la relación es parte de todo. Puedes hacer por asociación, pero puedes hacerlo también por otros mecanismos que no son de asociación. Puedes hacerlo en función de proximidad física, puedes hacerlo en función de las diferentes funciones que tiene cada una de las partes. Puedes hacerlo desde diferentes perspectivas, pero es una posible relación entre las partes y un todo que sería la figura humana. ¿Sí se va viendo? Sí. ¿Hasta aquí vamos? Sí, muy bien. Sí, gracias. Hay otros tipos de relaciones. ¿Qué tipo de relación encontramos aquí en esta diapositiva? No veo. ¿No ven? No, es que mi imagen no se dejaba ver ya. Ah, ¿qué? De secuencia progresiva. Secuencia progresiva. y esta secuencia progresiva implica que algo sucede primero y luego algo sucede después y luego algo sucede después. ¿Pero es una relación de causa-efecto? No. 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 El niño se levanta no porque haya estado acostado. O sea, no es una relación de causa-efecto. Tampoco es una relación de medios fines o sí. Este tiempo no. Es una sucesión temporal. Una serie de eventos donde unos pasan primero y otros pasan después. Entonces, tenemos una relación de causa-efecto, tenemos relaciones medios-fines, tenemos relaciones parte-todo y tenemos relaciones temporales. y después primero, segundo, tercero. ¿Qué relación vemos en esta imagen? Cerca-lejos. Cerca-lejos. Y cerca-lejos, ¿qué tipo de relación es? Contrastante. Es contrastante, pero ¿qué tipo de relación? Distancia. 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 Espacial, exactamente. Distancia es espacio. Entonces, tenemos relaciones temporales, relaciones espaciales. hay muchas otras relaciones, pero estas son como las básicas. ¿Qué tipo de relación vemos en esta imagen? Puede ser de similitud. De similitud. ¿Por qué de similitud? Bueno, por las figuras que son tienen las mismas proporciones, están acomodadas en diferentes lugares, y también el color es igual. Ok. No hay una diferencia. Independientemente de las características del objeto, de los colores y demás, ¿qué indica este tipo de relación entre los dos? ¿Relación entre un objeto y otro? Entre un objeto y otro, pero estas dos puntas, ¿qué indican? Doble implicación. Y direccionalidad. Doble implicación. Ok. Es una relación que va y viene. Es una relación recíproca. ¿Sí? Ok. En esta, ¿qué indica el tipo de relación? Una sola dirección. No es una dirección. No es una relación recíproca. ¿Sí? Si yo digo el sol está lejos de la luna, la luna está lejos del sol. Pero si yo digo un árbol es más grande que una plantita, no aplica la inversa. Es una relación. Es una condición, pero es una relación en un solo sentido. No es una relación recíproca. Aquí lo importante para hacer sentido es que identifiquemos el tipo de relaciones que establecemos. ¿Sí? ¿Qué tipo de relación hay entre estas dos figuras? Aquí una es más grande y una es más pequeña. ¿Una comparativa? Hay una comparación, pero el tipo de relación es en una sola dirección. Unidireccional. Unidireccional y ¿hay una equivalencia o igualdad de proporción? No. No, no la hay. Ok. Por ejemplo, yo puedo decir yo a esta persona la ayudo mucho y esta persona no me ayuda. Sin embargo, hay una relación entre las dos personas, pero la relación no es equivalente, no es proporcional. Es en una sola dirección y no es proporcional ni es equivalente. y en este sentido tenemos la misma diferencia, nada más que aquí sí hay reciprocidad. Este da mucho, este da poco, pero da. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Ok. Entonces, fíjense, a partir de este tipo de relaciones, yo tengo que ir tomando conciencia de cómo es que relaciono las piezas de este rompecabezas para que tenga sentido. ¿Qué tipo de relación establezco entre los elementos de la experiencia, entre los elementos del conocimiento de un área de estudio para que esto tenga sentido? Y lo que modelamos nosotros en nuestra docencia es la manera en la que construimos sentido, es la forma en la que cargamos las piezas para que se acomoden y nos digan algo, nos signifiquen algo. Hay una frase de un filósofo John Dewey que es uno de los filósofos de esta propuesta que dice lo siguiente, ¿Quién me haría favor de leerla? Si quiero yo maestra, adelante. Siempre vivimos en el tiempo que vivimos y no en ningún otro tiempo y solo extrayendo de cada momento presente el mayor significado posible de cada experiencia presente. Estamos preparados para hacer lo mismo en el futuro. Esta es la única preparación que se acumula para la carrera final, la gran carrera. John Dewey. Ok. Esta cita lo que nos dice es en realidad lo único que podemos acumular como preparación en la vida es extraer el máximo significado posible de la experiencia presente. Si yo aprendo a hacer sentido de la experiencia presente, estoy aprendiendo una manera de hacer sentido en el futuro. Y en realidad lo único que podemos enseñar a nuestros alumnos es esto, cómo hacer sentido de las cosas. Y una forma de hacer sentido de las cosas es establecer relaciones. Si nosotros en nuestro trabajo docente vemos la importancia de que los alumnos identifiquen cómo relacionan los elementos que el conocimiento y la experiencia les aporta en el presente, es como ellos van a aprender a sacar el máximo significado posible en cada cosa que les pase, en cada experiencia que vivan. Educar con sentido es entonces una experiencia creativa por excelencia, porque hay una renovación continua de nuestra manera de acomodar las piezas. Cuando yo acomodo las piezas de una manera y veo cómo me va y saco significado de esto, puedo rectificar para acomodar la próxima pieza de la mejor manera posible. Es como un ciclo orgánico en el proceso de aprender. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Les hace sentido lo que estamos hablando? ¿Tienen algún comentario que quisieran hacer? Todo muy bien, gracias. Bueno, ¿vamos bien con el grupo? Sí, gracias. Sí, gracias. Este es como el marco de referencia, así, general. Vamos a hacer un ejercicio, un ejercicio que implica de alguna manera poner en juego estas relaciones. No es necesario que identifiquemos qué relación va con qué. Las relaciones se dan en el momento en que pensamos. Luego retomamos las relaciones. Vemos aquí una serie de objetos y lo que vamos a hacer es ver un proceso para hacer relaciones. yo tengo esta tetera y entonces me puedo fijar en la forma, en su silueta, en la textura que tiene. Selecciono un aspecto de este objeto, cualquiera que yo quiera, y digo voy a seleccionar la forma ovoide de la tetera. ese elemento, esa forma ovoide, ¿en qué otro objeto me hace pensar? Y entonces pienso en el gorro de un chinito. Y cuando pienso en este chino, pienso también en la forma en la que tradicionalmente cargan cosas. Y cuando yo lo veo, esto que empecé pensando como una silueta, me hace pensar en equilibrio. Y el equilibrio me remite a otro objeto, que es esta balanza. Y entonces digo, mira, equilibrio, balanza. Y cuando veo la balanza, tomo la silueta y digo, mira, esto se parece a un candelabro. Tiene las velas de manera más o menos similar. Hay un círculo, hay un sostén y hay velas. Y cuando pienso en estas velas, me hace pensar en un pastel. Un pastel con sus velas de cumpleaños que están en círculo. Y cuando yo lo veo, digo, mira, forma y color. Y pienso en el confeti. Y el confeti me hace pensar en círculos que tienen reflejos. Y cuando pienso en círculos que tienen reflejos, pienso en la luna. Y la luna tiene sombra, tiene colores, tiene matices, y entonces me hacen pensar en un cuarzo, en el color de un cuarzo, en la textura de un cuarzo, en las sombras y las luces. Esto que estoy haciendo es hacer sentido. Estoy estableciendo relaciones. Nos vamos a dividir por salas y en cada sala vamos a hacer este mismo proceso con alguno de los siguientes objetos que ustedes seleccionan. Cada uno de ustedes seleccione el objeto que quiera y nos vamos a ir a tres salas, vamos a hacer tres subgrupos y vamos a hacer el mismo ejercicio que les acabo de describir, lo vamos a hacer a partir del objeto que ustedes seleccionen ahorita. Entonces obsérvenlos, seleccione cada quien uno y nos vamos a las salas. ¿Listo? ¿Ya? Ya. Muy bien, muchas gracias. Ok, este, vamos a compartir brevemente cómo nos fue en el trabajo, algún elemento significativo que queramos poner en común y en cada sala se pidió a alguien que pueda compartir su trabajo. En mi sala, me disculpo, no lo elegimos, pero el que quiera compartirlo de manera voluntaria lo puede hacer. Vamos a tener una lectura para cada una de las salas. Janine, Andrea, hacemos la lectura de los tres y luego hacemos los comentarios que vimos en cada grupo todo junto o cómo creen que lo podamos hacer. Bueno, yo sugiero que sea como el ejercicio y ya después los comentar. Ok, ¿te parece bien, Andrea? Leemos los tres ejercicios y luego vamos. Ok, este, una cosa importante que igual, perdón, se me pasó decir en mi grupo, queremos pedirles que tomen una foto a su trabajo, a su escrito, así como lo hicieron, y por favor lo manden al correo en donde se inscribieron de Conectactica, ¿sí? Para poder reunir todos los trabajos que se produjeron en los grupos. Lo pasaré limpio. Si quieren, si quieren, si no, una foto como esté. Como ustedes quieran, lo que nos interesa es poder recoger de alguna manera el trabajo y luego veríamos si hay alguna manera de devolvérselos para que todos tengan ejemplos. Maestra, ¿y serían en el completo de Conectactica o es de alguien específico? En el de Conectactica, ¿verdad, Janine? Creo que Janine puso el correo en el chat para que lo puedan mandar. Sí, y perdón, Janine y Andrea, me encarraron el trabajo y se me olvidaron los detalles. Perdón. Ok. Sí, una pregunta, ¿qué ponemos como el título de ese tipo de ejercicio? Porque no soy muy lineal, entonces trabajé de uno a tres, pero luego cuando hice la escritura que tuvimos que hacer, inicié con lo que, con el párrafo que terminé, como la conclusión, llego a hacer la introducción. Entonces, nada más con que le pongan este educando con sentido, ejercicio uno. Con eso tenemos. ¿Sí? Ok, va. Ok, este, Andrea, ¿de tu grupo quién va a compartir? Yo les iba a decir que hicimos, algunas personas compartieron y quedó, por ejemplo, ajá, Javier Omar quería compartir, entonces. Ok, sale Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy biólogo de formación y después estoy estudiando la maestría y bueno, entre las, en la primera etapa, bueno, ¿cuál elegí? Pues elegí primero la balanza, la, ¿por qué la balanza? Cuando me llamó principalmente el color, un color como entremedio dorado, opaco, oxidadón, y después, bueno, me empecé a llamar el color la licuadora, precisamente me guié por los colores, y bueno, dije, pues, balance y licuador, los podemos encontrar en la cocina, y el tercer objeto, pues, que elegí es el pincel, porque, bueno, elegí esta, el pincel porque precisamente tú puedes transformar, tú puedes pintarla, cambiar el color a las cosas a través de tu imaginación o de lo que, o de, o de tu creatividad, ¿no? De todo el esfuerzo que tú le pongas a algo, entonces de ahí nace la palabra que me, que me queda a mí, que es la transformación, y precisamente cómo lo puedo, este, aplicar a mi vida cotidiana durante mi experiencia, pues, es creando esa capacidad de adaptarte ante nuevos retos que, pues, en mi experiencia durante este 2020, pues, me funcionó bastante bien, en buscar la forma más ágil y más rápida de dar soluciones, y precisamente es eso de crear algo, transformar ese algo y hacer algo más padre, no algo más genial, así este, tanto con los estudiantes o incluso con tu propio trabajo, bueno, yo me dedico también en parte a la, a la investigación y doy clases en prepa y tengo ahorita cuatro materias que es las químicas y biología y ecología, entonces, prácticamente siempre parto con esa filosofía, ¿no? Y bueno, el oción dice, ¿qué pasaría si no lo logras? Bueno, si no lo hubieras logrado, realmente yo considero que no me hubiera animado a estudiar el posgrado y bueno, solo me hubiera quedado a dar las clases en la prepa, por lo que me hubiera motivado, bueno, a mí me motiva a que creer en ti es lo más importante, creer en tú, que tú puedes transformar las cosas y más que eso, poder como que, poder dividir ese tiempo que tienes, ¿no? Poder crear, poder hacer maravillas, transformar. Y después, bueno, ¿cómo lo aplicas en la docencia? Pues yo siempre trato de brindarles a los estudiantes las herramientas y siempre parto de que chicos, problemas hay, problemas hay muchos y mientras ustedes sigan pensando en esos problemas, pues nunca van a avanzar. Entonces, es la búsqueda de soluciones, ¿sí? No hay que perder tiempo, sino que entre más soluciones des que problemas, vas a encontrar más alternativas, ¿no? Y en esas alternativas va a estar esa capacidad de transformación. Y así, yo partí por ejemplo, desde un pincel, porque el pincel, bueno, tú puedes hacer nuevas cosas a partir de ello y cambiar hasta la báscula que, la báscula se me hizo como que el más, la cosa más viejita, más oxidada que vi en la imagen, entonces, por ahí partí. Y bueno, muchas gracias. Si tú hicieras este ejercicio con tus alumnos en cualquiera de las clases que das, ¿qué objetos ofrecerías de inicio para hacer el ejercicio? Ok, aquí también lo había anotado y bueno, como yo soy muy visual, a mí me gusta mucho la parte de los colores, yo siento que cuando uno trabaja con colores, entonces, pudiera, puede como tener un poco más de información, entonces, yo puse en este caso pudieran ser crayolas o colores, o perdón, autos, automóviles, así de diferentes como colores. Bueno, yo partí de esa idea. Ok. Cosas coloridas, es cierto. Ok. Gracias, Javier. De tu grupo, Janine. Perdón. Bueno, de mi grupo les dije que iba a ser sorpresa. Ah, perfecto. Lupita, Lupita Ojeda. Sale, Lupita. Tu micrófono. Me emociono. Muchas gracias. Bueno, pues, yo hice algo así muy rápido y comentaba que yo había pensado en las tijeras, pero yo las vi paraditas. Y entonces, en la parte de arriba, pues, me imaginé a un hombre muy musculoso. y partiendo de esos músculos, luego me imaginé unos globos, no, unas pesas, perdón, unas pesas. Y luego ya vi un triángulo invertido y me llevaba a la victoria. Entonces, mi propósito principal es acompañar a los estudiantes, orientándolos a lograr sus metas, como es el trabajo final y que esté bien elaborado. ¿Sí? Ok. Pues, yo siempre mi imagen sería a la vez de la victoria. Ok. Y si hicieras este ejercicio con tus alumnos, ¿qué objetos les ofrecerías de inicio? Igual, las tijeras. ¿Nada más? Las tijeras o al hombre musculoso, porque luego se motivan los muchachos. No, no más los muchachos, Lupita. No, ellos por estar igual, las muchachos, por verlos. Ok, muy bien. Este, del grupo que estuvimos trabajando, ¿quién lo quisiera compartir? De los que no tuvieron la chance de leerlo, Gabi, Gabriela, ¿tú quisieras? Josefina. Si quieres, yo me lo quiero. Ok, sale. Bueno, lo que yo tomé también fue con las tijeras, pero no vi un hombre musculoso, maestra. Digo, cada que tenemos una perspectiva diferente, pero la próxima sí lo voy a pensar. No, primero ya pensé que creo que estoy un poco de autodestructiva porque tomé las tijeras y después me imaginé una sierra, posteriormente un cuchillo y, obviamente, como objetos como que dividen, que separan, ¿no? ¿sí? Entonces, en caso de mi materia, yo lo que lo asocié fue de que normalmente yo divido las cosas o las hago muy como muy sencillas y, posteriormente, voy asociando más cosas para hablar sobre un proceso o una vía más compleja. ¿sí? Entonces, trata de hablar de lo más pequeño y después empezarlo como en bonar y crecerlo, como algo pequeño y después un todo. ¿Qué clase das, Gabriela? Biología celular. ¿O mi maestra? Sí, sí, yo fui tu maestra, qué pena, y no me peiné. ¡Ah, no te creas! ¿Qué tal, Gabriela? Sí, fue mi alumno, fíjese qué rápido pasa el tiempo. Todo se regresa como un boomerang, todo regresa. Espero haya sido buena maestra. No, sí. Y, pues, yo lo que me di cuenta fue que era la función como de dividir en el proceso de óxido reducción, cómo las moléculas se transforman y los objetos que nos preguntó que yo qué pondría, pondría primero una estatua de un animal, pondría un pinito de Navidad por época navideña, un microscopio, un libro y una fotografía de algún paisaje. Ok. Este, mil gracias. De nada maestra. Bueno, antes de hacer un recuento de algunas cosas, no sé, Janine y Andrea, si quisieran compartir con el grupo algo que el grupo haya comentado que haya sido relevante como proceso. Acuérdense que es un ejercicio tratando de concretar lo que habíamos visto en la presentación de hacer sentido. Entonces, no sé si quieran recoger y compartir con el resto del grupo algo que hayan observado. Janine, Andrea, algo que el grupo haya comentado. Andrea, sale. Sí, yo lo compartí un poquito con el grupo mientras estábamos, pero me llamó la atención que se hizo el comentario de parte de Ken, pero bueno, comentaba como qué onda, esto es psicológico, como qué está pasando al momento de hacer sentido y le compartía que, bueno, aparte que a mí me pasó lo mismo, pero como que coincidíamos en la sensación de que no se puede malear y de que muchos como que nos vimos proyectados a la hora de hacerlo y de ver con qué terminábamos y qué era lo que nos resultaba importante y nos resultaba en varios en el grupo como sorprendente decir cómo fui yo a llegar a esto de una bicicleta o de unas tijeras. Eso fue algo, eso es lo que quería compartir. Gracias, Andrea. Ani. Bueno, también fue así como más en el proceso del ejercicio y que lo que yo se me hizo como bonito es que entre los mismos profesores se iban como ayudando con sus mismos ejemplos a darle sentido o a darle como una orientación a quienes estábamos a lo mejor un poquito perdidos y que no le encontrábamos como la secuencia al ejercicio, ¿no? Entonces, sí fue como mucho de trabajo entre todos y a partir de lo que unos comentaban, otros participaban, bueno, pues se fue dando una dinámica cuidada de apoyarnos. Ok. Bueno, acá en el grupo algo que se comentó que me llamó la atención fue que dijeron que había sido un ejercicio intenso en el sentido de que no un poco lo que tú decías, Andrea, como que no sabías muy bien lo que ibas a descubrir en la magnitud que lo fuiste descubriendo de algo que permites que simplemente fluya, algo que no está como predeterminado a hacer de cierta manera sino que es algo libre, algo que fluye, algo que no tiene que ser como tan riguroso y que sin embargo termina siendo significativo. No sé si alguien en el grupo quisiera comentar algo del proceso que no hayamos recogido ni Andrea, ni Janine, ni yo que quisieran compartir con el resto del grupo sobre la experiencia del ejercicio. Fin, tú te estás sonriendo, ¿estás pensando en algo? Pues estoy moviendo muy filosófica y pensando un poco en la fenomenología y otros rollos que mejor ya lo corto pero por eso estoy riendo, estoy pensando en Stein y otros fenomenológicos que están por ahí. Mejor me caigo. Gracias, Kim. Yo quiero comentar algo. ¿Edith? Sí. Bueno, ¿he estado viendo video o no? ¿Mante, perdón? ¿Tienes manera de poner tu video o necesitas nada más el audio? No, sí, ya, ahí está. Gracias, Edith. Bueno, este, yo comentario que quiero hacer es que es una buena actividad ya que ya en estos momentos hay muchos alumnos que ya no están acostumbrados a pensar, de hecho, sí les ayuda mucho a reflexionar, a generar un conocimiento con respecto a cuál es el significado de la materia, o sea, cuál es la finalidad, qué es lo que voy a hacer como estudiante, cómo yo lo puedo aplicar en la vida cotidiana, muchas veces los alumnos no le agarran sentido a las materias, entonces solamente transitan por transitar, entonces aquí es una buena técnica para que ellos puedan comprender, puedan entender mejor cuál es el significado y que puedan prestar atención y den así como más, pues esfuercen más por querer adquirir ese conocimiento, así fue lo que yo con la vida. Mil gracias, Edith. ¿Alguien más? Sí, Ángeles. Tu micrófono. Me gustó mucho el ejercicio, me quedé pensando en los grupos que atiendo, vi que favorece el desarrollo de muchas habilidades para que los alumnos que ingresan a primero, aunque son de primero de bachillerato, encuentran, desarrollan la habilidad de percepción, habilidades de pensamiento y muy importante de comunicación. Ok, gracias, Ángeles. Bueno, me gustaría retomar a la luz de los ejemplos y de la presentación que tuvimos. Si se fijan, cada quien desde su área establece asociaciones priorizando cierto tipo de relaciones. la relación de parte todo separando para después unir, relaciones de causa efecto, la vez de la victoria que me lleva a, relaciones que van en un solo sentido o en varios, relaciones de causa efecto, parte todo, medios, fines, es decir, nosotros hacemos sentido de las cosas estableciendo relaciones y el ejercicio es solamente un ejemplo de muchas cosas que se pueden hacer en el salón de clase para facilitar que los alumnos hagan sentido de las cosas. Nosotros les propusimos un ejercicio que tenía un esquema específico. el esquema es les presenté una diapositiva, les presenté la tetera y les dije de la tetera observo todo y selecciono un aspecto y ese aspecto lo vinculo con otro objeto y entonces llegamos al chino con sus dos canastillas y de ahí nos movemos a la balanza pero fíjense cómo en cada paso del ejercicio que les presentamos y las instrucciones que les dimos fue de un objeto seleccionar un elemento y ese elemento me hace pensar en otro objeto. De ese objeto observo todo, selecciono un elemento y ese elemento me hace pensar en otro objeto y así a encontrar un elemento que pueda resultar significativo en la materia que yo imparto en mi vida. No es el objeto, es el elemento del objeto que me remite a algo importante de la materia y cuando hicimos el ejercicio se presentaron variantes. una fue que yo seleccioné un objeto y lo asocié con otro objeto de los que yo les había presentado. No seleccioné un elemento de ese objeto y me fui a un objeto diferente sino que seleccioné un objeto y ese objeto lo asocié a otro de los objetos que presentamos al inicio que fue el caso si no me equivoco de Jaime que dijo bicicleta y luego me fui a la licuadora o la balanza perdón la balanza y luego me fui a la licuadora y las dos cosas están en la cocina. Ese es un procedimiento diferente. Luego alguno de ustedes dice yo nada más les enseño las tijeras con eso tengo no presento ningún otro objeto yo tengo un significado tengo un objeto que lo representa y ese es el objeto que les voy a presentar y espero que el alumno trate de descubrir o de encontrarle sentido a ese objeto con algo que yo quiero que represente de la materia. Hubo personas que no pasaron de un objeto un elemento de un elemento a otro objeto sino que pasaron del elemento al significado entonces tomaron un objeto que si no me equivoco bicicleta y bicicleta me mueve a conexión con algo más y entonces la conexión la conexión es importante para el significado y el significado es muy importante encontrar en la materia y el significado etcétera. fíjense como una invitación a pensar de manera libre con algunos referentes de la vida cotidiana que no se desprenden de mi materia pueden llevarme a generar relaciones significativas con algo que sí tiene que ver con mi materia con algo que sí tiene que ver con mi vida con algo que sí me resulta significativo no tenemos que reproducir el ejercicio tal cual ahorita en lo que hemos visto tenemos al menos cuatro formas diferentes de hacer la misma tarea entonces no es que el ejercicio en sí genere le genera es la actividad que propongo que es en parte el ejercicio pero la libertad que doy para que cada quien le haga como pueda para hacer sentido de las cosas y lo que nos ayuda a recoger la experiencia son las preguntas que hicimos Janina, Andrea y yo decir que ese elemento qué pasaría si no estuviera presente en tu vida qué importancia tiene qué relevancia le ves qué cosa importante no podrías hacer si no tomaras en cuenta ese elemento estas preguntas que hicimos son las que generan la reconstrucción del ejercicio en cada persona de manera que le ayuda a darse cuenta de su propio proceso de creación la creatividad no tiene que ser algo extraordinario algo apantallante algo fuera del mundo la creatividad se da en cada momento en el que yo logro construir sentido de algo que aparentemente no lo tiene y entonces la enseñanza es en realidad un proceso de continua creación y si se acuerdan la diapositiva en la que estaba la pieza del rompecabezas y un monito cargándola yo les decía en realidad lo que les vamos a dejar a los alumnos es un modelo de cómo nosotros establecemos relaciones cuando yo les presento a mis alumnos las tijeras volteadas para arriba ve de victoria lo que les estoy mostrando es cómo yo hago sentido de las cosas y eso es lo que les propongo entonces es muy importante que en el ejercicio en la actividad que presentemos tengamos conciencia de que podemos invitarlos a hacer sentido de cosas inconexas y eso implica un trabajo puedo invitarles a hacer sentido de lo que a mí me hace sentido y eso es otro trabajo puedo invitarles a hacer sentido entre cinco cosas que yo veo que están relacionadas no les digo cómo pero es otro trabajo si me explico las diferentes modalidades que vimos en este desempeño tan sencillo y es un abanico de posibilidades y en ese sentido nuestra experiencia docente es siempre un proceso de creación o puede ser siempre un proceso de creación y no necesitamos cosas estrafalarias voy a tomar el ejemplo de Javier Javier dice para mí pensar a partir del color entonces ¿qué imágenes pondría? coches de diferentes colores crayolas de diferentes colores pinceles de diferentes colores ahí Javier lo que está haciendo es decir vean por favor las cosas bajo esta perspectiva que es el color y a partir del color a ver qué hacen entonces a lo mejor si yo pongo coches de diferentes colores y les digo el coche azul a qué te lleva a pensar o qué del coche azul te lleva a pensar en otra cosa ahí tengo como posibilidades pero fíjense cómo el ejercicio de centrar todo en color ya le da una óptica al trabajo de significado entonces yo como docente lo que tengo que hacer es pensar cuál es mi intención pensar qué tipo de proceso eso quiero generar y a partir de ahí tomar este ejercicio como un punto de referencia para diseñar cualquier otro para hacer sentido y entonces yo digo yo quiero que se den cuenta como a veces muchas de las cosas que vemos en la materia no ven la importancia que tienen ni ven para qué sirve entonces estoy pensando en medios fines y estoy pensando en eso y digo a ver necesito pensar en objetos o en imágenes o en situaciones que aparentemente no tienen nada que ver para que se den cuenta como si le buscan algo le van a encontrar entonces no me limito ni al color ni me limito a la tijera no pongo tijera casa perro corazón librero y a ver qué le hacen quiero que vean todo bajo una perspectiva coches de diferentes colores crayolas de diferentes colores casas de diferente tamaño llaves de diferente forma qué quiero yo bueno en llaves abrir entrar no sé ese es mi filtro y quiero que hagan sentido desde ese elemento o yo les presento una serie de objetos como nos los compartió Jaime creo en donde dice bueno yo trabajo en todo lo que es el proceso de la vida la prevención de la enfermedad soy veterinario y entonces dice les voy a poner un microscopio una lupa un animal enfermo a lo mejor un órgano y un X ok las imágenes que selecciona tienen un objetivo de hacer significado en una dirección conservar la salud prevenir la enfermedad cuidar de la vida del animal y entonces las imágenes que selecciona están dentro de ese campo de significado y el trabajo que tiene que hacer el alumno para generar sentido pues es dentro de ese marco de significado más grande y ahí lo que estoy trabajando es una relación de caos efecto o de procedimiento en una secuencia temporal no sé si me doy a entender qué piensan de lo que estoy diciendo de lo que estoy comentando si Josefina si a mí me gustaría comentar que por supuesto que es muy importante lo que dice en la mañana tuve la oportunidad de preguntar acerca de la flexibilidad que si se podía enseñar o no o cómo y creo que tiene que ver con esto no podemos dar o no podemos crear sentido o educar con sentido como como una a ver como decía como una experiencia y no somos flexibles claro que para hacer para poder ser creativos yo lo tengo que reconocer y este ejemplo que está dando es muy importante porque ciertamente los profesores tal vez no nos damos cuenta que queremos dictar líneas a seguir es difícil dejarlos en libertad a los muchachos de veras de veras y aquí digo yo que es muy importante que uno como profesor reconozca a lo que es de uno miren mío y lo de ellos es de ellos o sea que ellos tienen otra forma de ser de pensar intereses que es justo donde los vamos a acompañar esto significa que los tenemos que respetar y aparte aunque son por ahí había una lectura que hablaba de los nativos digitales pues eran muy nativos digitales pero pues no no usan las herramientas correctamente y justo venía bueno terminaba la la plática de la mañana la conferencia y me entra un mensaje de una estudiante que me pide que le dé un ejemplo de cómo debe de ser y además me pregunta y dígame cómo lo hago o sea pues pues cómo verdad cómo es eso bueno es todo muchas gracias muy interesante Josefina yo quisiera retomar lo que estás diciendo porque creo que tiene una perspectiva que nos nos podría servir reflexionar tenemos que encontrar un punto razonable entre enseñar lo que tenemos que enseñar y la libertad de pensamiento yo por ejemplo si estoy en un contexto de una carrera como medicina veterinaria psicología ingeniería hay cosas que tengo que saber y que tengo que aprender como la historia o la el proceso del conocimiento de la evolución del conocimiento ha ido marcando y ahí no puedo hacer las cosas como se me da la gana no tengo esa libertad la libertad radica en cómo hago yo sentido de eso que estoy aprendiendo y son como dos niveles de trabajo hay cosas que tengo que aprender que tengo que aprender con cuidado que tengo que seguir meticulosamente pero el sentido que yo le doy a eso es en donde soy una persona que piensa por sí misma y que tiene la posibilidad de decidir y son dos niveles de trabajo y creo que a eso te referías tú Josefina y de alguna manera es muy importante que en los dos niveles yo pueda facilitar un proceso un proceso para que descubran significado de por qué lo hacemos así de cómo podrían asociar esos procedimientos que están aprendiendo desde una perspectiva diferente a descubrir la relevancia que tiene en un proceso de descubrimiento creativo y otra es generar sentido desde diferente perspectiva cuando logramos ese equilibrio entre esas dos perspectivas creo que facilitamos el desarrollo del conocimiento el desarrollo de la responsabilidad el desarrollo de un pensamiento ético y muchísimas cosas más y creo que el reto está allí y en esto que tú dices de la tecnología claro nativo digital es una cosa y otra cosa es que seas un alfabeto digital y cuando una cosa es que descifres y otra cosa es que entiendas entonces una cosa es que le piques y otra cosa es que sepas lo que implica picar y entonces ahí hay como una diferencia importante y es importante tener el equilibrio ¿no? y creo que esta reflexión que nos invitas a hacer tiene implicaciones mucho más amplias en el contexto del taller que estamos trabajando gracias Josefina ¿hay algún otro comentario que quisieran retomar? sí Octavio bien antes que nada comentar de que teniendo sus indicaciones ya envié la foto de la nota original que estuve llenando pero desgraciadamente pues va como en estilo sánscrito pero de todos ya la atenta Yanin ya tiene nota de la traducción verbal porque yo soy a diferencia de Omar yo soy más este vamos a llamarle auditivo pero bueno ahí está gracias Octavio al contrario y volviendo yo había escogido pues la bicicleta por la cuestión de la redondez y la velocidad pero también había otras figuras por ejemplo la balanza que algunos de los compañeros la visualizaron como un aparato integrante de una cocina pero obvio yo soy abogado aunque tenga cara decente pero este si hay la el simbolismo de esa balanza en el mundo del derecho igualdad equilibrio este justicia entonces creo que en la carrera pues si hay bastantes elementos bastantes símbolos que pueden motivar visualmente o cualquiera kinestésicamente etcétera a los estudiantes pero importante siempre establecerles cuál es la utilidad que va a tener ese conocimiento que se está dando entonces no por querer aprender mucho se van a saturar pero también relacionarlo con la practicidad como comentaba la maestra hace un rato de que hay alumnos que se acercan de que pues dígame cómo lo tengo que hacer me acuerdo que yo he calmado un poquito a los chamacos cuando me dicen oiga maestro de lo que nos encargó dónde lo podemos encontrar dónde lo podemos buscar y yo les aparejo a ver hagan de cuenta que yo soy el comandante del grupo de órdenes de aprehensión de la fiscalía entonces yo te voy a decir como jefe de grupo fulano y fulano vayan a localizar a esta persona y pongan la disposición entonces si me vas a decir y dónde lo busco pues realmente estás haciendo tu trabajo entonces es piénsale atrévete y ya yo haré el seguimiento para saber si vas bien pero no de manera anticipada entonces sí es importante insisto explicar el para qué y dejarlos que ellos mismos saquen todas sus habilidades competencias y estrategias y ya después será labor de nosotros evaluarlos no en número sino en capacidad sí octavio gracias yo lo que de todo esto que planteas que estoy de acuerdo creo que en esa parte de encontrar la utilidad a veces es importante que ellos la descubran más que nosotros decirles para qué les va a servir que ellos traten de pensar para qué no porque creo que ahí radica mucho del interés que puedan tener por acercarse a más gracias octavio bueno este comentábamos ahorita en el chat chiquito de janina andrea y yo tenemos pensado otra actividad y no sé andrea y janin si lo hiciéramos de manera general con todo el grupo y cerráramos con eso les parecería en vez de dividirnos a salas yo creo que sí porque además bueno comentaba janin que había preguntas y nos comimos el descanso este cómo se sienten podemos seguir un ratito más aunque no haya descanso sin ningún problema ok gracias también la maestra quería participar desde hace ratito pero no la habíamos visto entonces entonces si quieren vamos tomando las preguntas que estén pendientes y cerramos con el otro ejercicio les parece bien ok sale quien quería hablar perdón janin la maestra soyla soyla adelante ya me escuchan ahora si soyla discúlpame guadalupe ya vi tu recadito de que te tienes que retirar muchísimas gracias adelante soyla este gracias como un ejercicio como el que nos hicieron trabajar en esta sesión que creo que es sencillo que son cinco imágenes que al inicio yo no le veía mucho sentido pero que al final del ejercicio nos marca una riqueza y nos lleva a ver cómo somos cada uno de nosotros el hecho de que hayamos escogido cualquier instrumento o cualquier figura hace sobresalir lo más importante que tenemos o lo que somos cómo nos llevamos o cómo nos cómo trabajamos creo que todo eso es muy importante porque cada uno compartimos hacia dónde llegamos y es parte de lo que somos otra parte importante que creo recalcar que no lo hubiéramos logrado si no hubiéramos tenido la compañía de Janine y de Andrea en el caso de nosotros Andrea este como compañías en el trabajo porque yo me imaginaba que nos iban a mandar a una sala solos y nosotros solos hubiéramos pensado algo totalmente distinto cuando tenemos una guía que fueron ellas que fueron ustedes como profesores como guías nos ayudan a lograr el objetivo muchas gracias gracias a ti Zayla y creo que esto que comentas tiene que ver con el comentario que tú retomabas del grupo Andrea cuando uno se pone a hacer sentido de las cosas por supuesto que aflora lo que uno es aflora nuestra manera de entender la vida nuestra manera de ser personas y en ese sentido crea lo que hay una proyección y no podemos separar en la experiencia la parte psicológica de la cognitiva de la social son esas partes como ese rompecabezas sin conexo donde decimos bueno con todo esto a lo mejor podemos formar un círculo ¿cómo quedarán las rayas? pues ojalá que queden de cierta manera pero es un trabajo continuo de reconstrucción por eso el título del taller es una experiencia creativa y claro que en este proceso de hacer sentido estamos poniendo a disposición del otro quienes somos eso es lo único que les podemos dejar a nuestros alumnos lo que tenemos nosotros para hacer sentido como una propuesta de vida y de ahí la relevancia tan grande de cultivar nosotros nuestro propio pensamiento y nuestra actitud y nuestra disposición para favorecer el sentido de las cosas mil gracias Soila gracias ¿habría alguna otra pregunta o alguna otra cosa? Claudia que te vaya muy bien Claudia ya vamos a cerrar gracias doctora sí a ti Claudia mucho gusto igualmente doctora muy contenta por el curso y yo creo que sí tenemos herramientas para aplicarlas a nuestros alumnos y pues enhorabuena muchas gracias por todo y gracias a todos gracias Claudia hasta luego bye ¿habría alguna otra pregunta o comentario pendiente? yo no ok bueno entonces quisiéramos este hacer un último ejercicio para ya cerrar les voy a presentar otro ejercicio diferente les voy a compartir pantalla 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 aquí está ok tenemos aquí otra forma de hacer sentido pensamos en los trenes y pienso en qué de los trenes y entonces tenemos vías máquina el faro un reloj la combustión y entonces yo pienso que hay trenes y los trenes los elementos que tienen los trenes qué otra cosa me hace pensar entonces yo pienso en las vías y me imagino una ruta un crucero pienso en el faro pienso en luz iluminación y digo ah pues la luna o el sol como quieran pienso en la máquina y me voy al maquinista y pienso en su cachucha pienso en la combustión y digo explosión boom equipaje medios de transporte el tren a final de cuentas es un medio de transporte y pienso en viaje y de viaje pues la etiqueta del equipaje nada más pienso y luego escribo eh quien puede leer el escrito alguien que se anime a leer a leer yo yo adelante trayectos inciertos se cruzan el destino es el que elige el tren sigue su ruta ignorando cuanto te aflige el va y ven en el túnel oscuro al estruendo obedece sin previo aviso te das cuenta de lo que acontece rodeado de vías y pasajes el fuego ilumina la luna si tu bajada perdiste llama y esperanza alguna ok muy bien muy buena estrategia ok déjenme dejar de compartir la pantalla y entonces les vamos a pedir que en su hoja escriban la palabra bosque y piensen en cinco o seis palabras que les vienen a la mente cuando piensan en bosque ahora escriban una palabra que les haga pensar la primera que escribieron si escribieron x lean cada palabra y escriban la primera palabra que les haga pensar no tienen que ser de todas de las que quieran y ahora como diría andrea escriban un algo sobre el bosque usando las palabras que pusieron todas algunas las que quieran y escriban una rima un poema un algo que les haga sentido ¿listo? listo maestra ok este marina quieres leer lo que escribiste tu micrófono en el voz no es cierto perdón es que estamos juntas no te preocupes ya apagaste tu micrófono está prendido sí bueno primero pensé en lo que es el bosque nada más dinos lo que escribiste no las palabras sino ya lo que escribiste en el bosque existe vida purifique el alma y se descansa el cuerpo naturaleza vida eterna mil gracias gracias marina marina puedes escoger entre tus compañeros a alguien a quien invites a leer tú octavio adelante ya se apuntó octavio adelante octavio gracias marina por elegirme con silencio gracias gracias bueno ya la oración o algo así más o menos reza así bosque que te quiero verde generador de oxígeno contenedor de las especies de varias especies animales con frondosos árboles das forma a todo un ecosistema vital mil gracias octavio octavio a quien invitas a que comparte octavio gracias por elegirme esto es creatividad esto es creatividad adelante rocío ok les comparto es muy breve el bosque verde y tranquilo con su frescura me da alegría y paz y me siento feliz como un niño mil gracias rocío a usted alguien más que quiera ser elegido en silencio alejandra adelante árboles grandes y frondosos cobijan la alegría familiar dejando un clima amoroso recordando ese verde hermoso al despertar mil gracias alejandra alguien más quiere leer yo mero lupita adelante el compañero ah quien dijo yo mero ah yo quien el compañero no veo quien fue quien dijo yo quien ok entonces adelante lupita y luego tú que si ok dale lupita y luego que dice busco el camino ay si lo tengo ahora busco el camino más adecuado para encontrar paz cuando te encuentro en este bosque te respiro paz mil gracias lupita que ok el bosque es grande inmenso brumoso estoy en un claro y me siento tranquilo pero el bosque es tan inmenso como tú me siento perdido no sé dónde estoy no sé dónde voy pero veo un sendero y me sigo mil gracias quien quien más quiere leer sale y luego lupita maría guadalupe cuando el frío llega a la humanidad en la valentía me abrigo el verde bosque me calma y en los árboles fuertes la paz encuentra mil gracias maría guadalupe hola la abuela quiero una disculpa porque estoy cuidando no te preocupes dice por este sendero voy por la vida comparto y convivo con la naturaleza la quietud del río cuando cruza la arbolada me llena de agradecimiento al creador por tan bella vida mil gracias mil gracias ¿alguien más quiere compartir? María de Jesús dice yo ¿dónde está María de Jesús? aquí estoy ok sale María de Jesús el aire limpio mueve los árboles y los pinos como música para los animales y las nubes son como algodones que iluminan el bosque al atardecer tranquilo mil gracias María de Jesús ¿alguien más? Kim bueno aquí pueden criticar mi español porque no es mi primer idioma no te preocupes el bosque está permeado del olor de pinos caminando por las veredas de las montañas llego a la cima y observo dos volcanes nevados hay árboles que dan hospedaje a las ardillas que son sumamente vagas bajan al arroyo cristalino para pedir cacahuates de los turistas gracias gracias Kim Jaime ¿tú querías leer? ¿dónde andas? aquí ya apareció dice el viento a las hojas se lleva así el verde va perdiendo su vida las ardillas las mantienen con nueces los árboles ofrecen sus frutos para que en la tierra sus semillas y con la lluvia vuelvan las hojas mil gracias Jaime también Laura gracias ¿dónde estás Laura? aquí voy aquí voy ok me reconozco viva cuando el aire rebosa mi rostro y el fresco roció de la mañana me despierta al caminar y me hace renacer cada segundo mil gracias Laura ¿alguien más quiere leer? ok estos trabajos también por favor los mandan ¿sí? están aquí hay algunos perdón Mónica que te interrumpa por chat porque no tienen micrófono ah ok este pusieron ahí su escrito ajá sí ok ¿podemos leerlos Janine? sí Miguel González escribe los bosques las plantas y animales conviven tal como en un cuento por eso pienso en una casita lobos y niñas vestidas de caperucita gracias ¿hay alguien más que escribió por el chat? Jorge puso lugar de paz oxígeno y vida y naturaleza nada más ok bueno esta es otra forma de hacer sentido ¿sí? si yo estoy en materia y doy no sé este anatomía pues a lo mejor les puedo pedir cuerpo si estoy dando clases de veterinaria pues les pido no sé este jaula si estoy o sea en la materia en la que ustedes estén piensen como en una palabra en un término que pueda ayudar a sus alumnos a imaginar a pensar a escribir con sentido algo y ahí van a encontrar como un gran significado es otra manera de hacer sentido que es un poco lúdica libre descubrimos cosas descubrimos personas descubrimos significados y es algo que puede dar como aire al pensamiento en el contexto de una materia específica vamos a cerrar el taller no sé Andrea Janine si quieran comentar algo al grupo nada más veo que en el chat Jaime levantó la mano pero no sé siquiera Jaime gracias Janine Jaime quieres decir algo ya lo leí hace ratito el trabajo creo que se quedó la manita arriba ok gracias ya la ve quieres decir algo más Janine bueno pues a mí me parece como el ejercicio me pareció como muy muy bonito muy agradable la forma en cómo se van construyendo los sentidos y las relaciones de lo que cada uno de los que mi grupo iban compartiendo y me gustó que entre ellos mis me apoyaban que se veían pues no todos lo entendíamos de la misma manera pero como a partir del ejemplo y del compartir nos fuimos como encaminando a un mismo objetivo dándole sentido al ejercicio gracias Janine y en esto que nos comparte Janine tenemos también como una posibilidad como no es un aprendizaje en competencia ni en nada podemos tener un espacio de acercamiento entre los mismos estudiantes como lo tuvimos ahora en el taller y eso construye comunidad y es importante Andrea ¿quieres comentar algo? no bueno nada más justo en ese sentido iba a comentar que pues agradecerles a todos por su recibimiento y su forma de estar sobre todo con los que me tocó trabajar pero estaba pensando en eso que me parecía que era muy importante porque debido a mis nervios iniciales como que no habría podido estar y no habría podido acompañar bien ni nada si no hubiera sentido como un recibimiento cálido como me tocó y como que creo que también habría sido muy difícil para los demás hacer los ejercicios y de alguna manera como exponerse un poco si no sintieran también que están un poco en un ambiente que lo permite como donde se puede entonces nada más quería comentar y agradecer por eso gracias Andrea lo hiciste excelente muchas felicidades muchas gracias gracias y con esto que comenta Andrea regreso a la diapositiva del banquito de tres patas ¿sí? el pensamiento cuidadoso el pensamiento creativo y el pensamiento crítico es lo que constituyen un pensamiento de orden superior y los tres son importantes sin este cuidado sin esta confianza sin esta acogida cálida entre nosotros ni la creatividad florece ni lo crítico tiene sentido este mil mil gracias a todos por haber estado yo espero que hayan disfrutado la tarde este para nosotros un un placer y como les decía al inicio de agradecer que quieran estar con nosotros y compartir lo que preparamos para ustedes muchísimas gracias y si no hay ninguna otra cosa pues adiós gracias muchísimas gracias hasta luego muy buenas tardes excelente taller muchas gracias hasta luego gracias registrar la asistencia gracias bonito día para registrar la asistencia muchas gracias está en el chat el link ahorita se los vuelvo a pegar ok hay alguna fuente que podamos consultar algún material que nos pueda recomendar ok este les puse en está ahí por el chat dos libros uno que se llama pensamiento complejo y educación de Matthew Lipman de ediciones de la torre y hay otro que se llama educar en el pensamiento también de Lipman en estos dos libros lo que él expone es como toda una forma de entender el proceso de pensar incluyendo por supuesto este pensamiento de orden superior y desarrolla los tres aspectos para estos ejercicios preguntaban por allí en el chat alcancé a leer que decían bueno es de tu autoría o donde buscamos ejercicios en realidad son ejercicios que surgen de diferentes contextos dinámica de grupos pensamiento divergente no es de mi autoría este pero es un ejercicio que circula comúnmente entre los docentes de diseño de arquitectura de psicología entonces busquen en internet ejercicios para facilitar asociaciones ejercicios para hacer analogías ejercicios para escribir poesía ejercicios para hacer metáforas la clave solamente el 25% está en el ejercicio que elija el 75% está en las preguntas que ustedes formulen para que sus alumnos hagan sentido y las preguntas para que hagan sentido si son de la autoría del equipo que estuvimos trabajando con ustedes pero pues eso es cosa de pensarle de ver qué intención y ver cómo hacemos para facilitar que recojan la experiencia tienen ustedes en este ejercicio un ejemplo pero ahí es trabajo creativo de cada docente a partir de la multiplicidad de ejercicios y actividades que puedan encontrar en cualquier lado bueno muchas gracias doctora Mónica pues le agradecemos a nombre de la Universidad de Guadalajara su participación en este taller muchas gracias por habernos compartido sus experiencias todo este conocimiento valioso que que nos ha traído a ser extensivo el agradecimiento a Yanin y a Andrea que la apoyaron en la en la actividad del taller y bueno no nos queda más que agradecerle nuevamente la Universidad de Guadalajara le agradece y pues siempre tendrá las puertas abiertas en la institución y bueno recordarle a todos los asistentes que nos ayuden a registrar sus comentarios del taller y bueno a partir de ese formulario también se está registrando su asistencia entonces el formulario está en el chat gracias y bueno tendrán una hora a partir de este momento pues para llenar el formulario estar activo solo una hora y bueno pues no nos queda más que agradecer a la doctora Mónica y a todos los asistentes al taller muchísimas gracias Héctor muchísimas gracias a todos Andrea y Yanin muchísimas gracias por estar muchas gracias gracias